... ... ... ... Bueno, vamos a hacer el Forastero Ustedes saben la historia del Forastero Forastero, gran ganador No, 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 no. No, 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 no. Me busca la ley por motivos varios. He sido muy bueno estos últimos años. No, 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 no. No, 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 no. Y es que tú por hacerlo Y es que tú por hacerlo